Yo soy el padre Alfredo Sáenz de la Compañía de Jesús. Uno de los temas que me he preocupado a lo largo de mi vida sacerdotal y escritor ha sido en el tema de Rusia. He viajado varias veces, cinco veces creo, a Rusia y he escrito sobre el tema ruso varias obras. Una es esta que se llama... Es este libro, que ahora tiene otro nombre, pero esta es una edición muy reciente. El nombre inicial era De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético. Vladimir fue el que en el año 989 se convirtió al cristianismo de pagano que era y convirtió a todo su pueblo con él. Y yo en el año 1989, es decir, a los mil años, escribí ese libro, por eso lo llamé De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, convenudo, entre comillas, o sea, el comunismo. El análisis es una visión histórica de Rusia, que luego, en una edición ulterior, no sé, tercera o cuarta, que es esta, le cambié el nombre porque ya no estábamos en el milenio y lo llamé Rusia y su misión en la historia. Pero es el mismo libro ese, con algunos agregados. El primer tomo lo llamé La historia y el alma de Rusia, que es este, y el segundo lo llamé La experiencia soviética y la supervivencia de Rusia, caído el comunismo. En este primer tomo me quedo en lo que llamo Las Cinco Rusias, cinco épocas en que pasó Rusia. Primero la época de Vladimir, como dije, el rey santo, el fundador de la primera Rusia. Luego viene la época de las invasiones de los tártaros. Es decir, varias épocas, cinco épocas, hasta llegar al comunismo al comunismo. En este primer tomo me quedo entonces en la generalidad de la historia de Rusia, el alma de Rusia, la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa, el espíritu ruso, que es un tema muy interesante. Un pueblo que uno se enamora cuando lo estudia, aunque conocemos al ruso cruel también, etc. Pero hay muchos elementos magníficos de Rusia que los expreso particularmente a través de grandes figuras como Dostoyevsky y los grandes autores más modernos de esta época. Así que la Rusia moscovita, la Rusia de San Petersburgo y la Rusia soviética. Entonces, en el segundo tomo, como el tema de la Rusia soviética era muy largo, le dediqué luego, en las ulteriores ediciones, este segundo tomo sobre la experiencia soviética. Que es un libro apasionante, pienso, porque va explicando cómo se apodera el comunismo de Rusia y cómo transforma, eso es lo más interesante, esa es la revolución cultural, que diría Granchi. Entonces tengo un capítulo, por ejemplo, cómo cambia el ejército ruso de la época imperial y lo convierte en el ejército soviético. Cómo toma la juventud, cómo forma a los chiquitos desde niños, ya con el panelito rojo, son los nietos de Stalin, los hijos de Lenin y que celebran las fiestas soviéticas por las calles de Moscú. Cómo ha trabajado la cultura, la educación, cómo ha promovido a los autores comunistas, etc. Es una época, son 70 años que ya han terminado, pero que marcaron y han creado una Rusia soviética, realmente como ellos la llamaban, una rústica anti-Dios y anti-patria. Ellos odiaban la patria, la patria era una mala palabra, solo se empezó a usar la palabra patria para luchar contra los alemanes, Stalin la reinventó, pero antes ellos son proletarios del mundo, unidos, de una patria y contra Dios sobre todo. No es atea sino anti-tea, el ruso es más entregado, digamos, no es como el occidental que es liberal y entonces la religión a lo mejor no le interesa, pero no, el ruso si deja de ser cristiano se hace anticristiano, no es acristiano. Y esto lo expreso con la gran combate, la gran lucha que hizo contra el cristianismo en Rusia. A través de todo uso a este autor que lo pongo aquí en la contratapa, que es el gran Dostoyevsky y Sozhenitsyn, estos dos grandes autores son casi como hermanos.